Hoy vamos a hablar con uno de los dirigentes de Ciudadanos y uno de los políticos que mejor conoce las instituciones europeas y que se ha convertido en una referencia dentro del grupo de los liberales del Parlamento Europeo. Varios medios han publicado estos días que podría fichar por el PP o integrarse en sus listas para las europeas. Pues lo vamos a preguntar directamente a él, Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos y eurodiputado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es cierto, le han propuesto en firme al Partido Popular que engrose usted las listas del Partido Popular. ¿O estos son todo bulos y especulaciones mediáticas? Yo creo que son especulaciones, pero lo que ha salido en la prensa hace unas semanas era que el Partido Popular hablaba bien de mi labor y la de mis compañeros en el Grupo Liberal Parlamento Europeo. Porque está mal que lo diga, pero es cierto que la delegación de Ciudadanos creo que ha sido la punta de lanza en la defensa del Estado de Derecho y de los intereses de los españoles en esa legislatura. Yo creo que eso poca gente lo duda. Y siempre es agradable que haya gente que valore tu trabajo. De hecho, algunos medios publicaban que el PPL quiere también para liderar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, precisamente, entre otras cosas, por su buena y estrecha relación con el comisario de Justicia, ¿no? Que mucho poder tiene durante estos próximos meses. Lo primero es la primera vez que lo oigo, no sabía que... Sí, hay varios medios, dos medios en concreto que lo publicaban. No, eso no creo que sea así, además, porque eso es una cosa que tendrán que hacer los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. Sí es cierto que en el Parlamento Europeo, donde tengo la fortuna de ser el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues en otras situaciones en las que el Estado de Derecho ha estado bajo ataque, en otros países miembros, sí que hemos, muchas veces, intercedido a ayudar a intentar desbloquear ciertas situaciones políticas. Y la que vivimos en España es un claro ejemplo de una situación muy complicada que no gusta en Bruselas. Y luego el caso del comisario Renders, es el comisario de Justicia, es de mi familia liberal, eso también siempre facilita porque lo conozco desde hace muchos años, pero es al comisario, es, digamos, al ministro al que responde mi comisión y es a la comisión a la que él tiene que venir también a dar explicaciones una vez cada tres o cuatro meses. Y eso al final, ya sabéis, eso del roce hace el cariño. Y hemos llevado muchos dosieres, como por ejemplo los casos de Polonia, mano a mano durante cuatro años, y eso ha hecho que nuestra relación sea muy buena y muy fructífera. Es decir, que usted va a engrosar las listas de ciudadanos, o sea, las europeas de este año. Lo que nosotros tenemos claro, que es una cosa que ya ha aprobado el Comité Nacional de Ciudadanos del partido, es que Ciudadanos va a presentarse a las elecciones europeas y a las elecciones catalanas que probablemente tendrán lugar a principios del próximo año. Lo que tenemos que todavía debatir es cómo conseguimos asegurar que el espacio liberal español esté representado. Y en el caso de Europa, que haya eurodiputados españoles en el grupo liberal, que como mucha gente sabrá, es el grupo que decide hoy en día las grandes políticas europeas. La coalición de gobierno en Europa, para que todo el mundo me entienda, es el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo y el Partido Liberal. Y es el voto del Partido Liberal quien decanta las mayorías en el Parlamento Europeo. Entonces es un grupo político capital en el que tiene que haber españoles representando. ¿Qué le parece que su compañera de escaños, Soraya Rodríguez, de Ciudadanos sea una cara visible, como decía al principio de ese nuevo partido, izquierda española, que además también pretende presentarse a las europeas, y que IGEA también esté haciendo ciertos guiños, Edmundo Valle sabemos que va a liderar la plataforma Nexo. Pero en el caso de Soraya Rodríguez, me interesa mucho saber su opinión. Bueno, Soraya, yo lo que sé es que sí ha estado en la presentación del libro de Guillermo del Valle, pero nada más. Yo con ella hablo mucho, porque trabajamos en la misma delegación, es una eurodiputada independiente de la delegación de Ciudadanos, con la que hemos tenido un trabajo excelente toda la legislatura, y todos los eurodiputados de la delegación nos reunimos todas las semanas. Mañana mismo nos vamos a ver otra vez los siete para... Me ha preguntado usted, Soraya, ¿se va a ir usted a la española, se quedan Ciudadanos? Lo que yo sí puedo... Bueno, ella es independiente, ella no es del partido. Sí, eso es cierto. Yo lo que sí puedo entender es que haya, como Soraya, que viene del espectro izquierda, que haya muchos socialistas y gente de ideología de izquierdas en España, que se sienten desamparados por lo que está haciendo el Partido Socialista. Entonces yo, desde la perspectiva de Soraya, puedo entender que haya un partido de izquierdas que lo que haga es denunciar todas las barbaridades, y sobre todo todas estas confabulaciones, voy a decir, pero coalición con los nacionalistas, que lo único que quieren hacer es romper España y generar un principio de desigualdad entre los ciudadanos españoles, pues yo me imagino que Soraya eso lo verá con buenos ojos. Pero de ahí que vaya ese partido, pues a mí no me ha dicho nada. Bueno, hay que ver su Twitter, porque es todo últimamente hablando de ese partido. ¿Qué opina de esos que dicen que Ciudadanos recibirá su estocada final en estas europeas? Pues que sería una pena para España. Todo el mundo sabe lo que ahora nos jugamos en Europa, todo el mundo que lo sigue sabe lo que están haciendo los eurodiputados de Ciudadanos para intentar contrarrestar la deriva del señor Sánchez y este ataque flagrante al Estado de Derecho. Todos saben también el trabajo que hemos hecho en otros grandes temas que hemos tenido este año en esta legislatura, desde los tratados internacionales con Mercosur, la ayuda de las ayudas al campo, todas las ayudas que conseguimos desbloquear del COVID, toda la gran legislación que hemos hecho con los temas digitales, que casi todas han sido lideradas por eurodiputados de Ciudadanos, desde el grupo liberal. Entonces yo a esa gente le digo que sería una gran pérdida para España y para los españoles. Usted es de las voces más firmes contra la amnistía en las instituciones europeas. ¿Confían que las instituciones bruselas puedan de alguna forma parar, frenar esta ley? Porque para muchos, claro, lo que está haciendo la Unión Europea, o lo que pretenden algunos, es inmiscuirse demasiado en un acuerdo parlamentario dentro de un Estado miembro. Bueno, en todos los clubes hay reglas, y los miembros de los clubes, si no aceptan las reglas, al final pueden ser sancionados o incluso pueden ser expulsados del club. Entonces, la Comisión Europea no se inmiscuye en esto porque quiera, lo hace porque es obligación. El artículo 2 del tratado define clarísimamente que la Comisión Europea tiene que velar por el cumplimiento de los tratados, siendo el Estado de Derecho la base de los mismos. En España tenemos una futurible ley que va a contravenir los tratados europeos. Entonces, la Comisión ya le puede asegurar que no hace esto para divertirse. Para ellos es un problema tener que estirarle las orejas a un gobierno, llamar a consultas a un ministro de Justicia, tener un conflicto abierto con un ministro de Justicia, tener que preguntar por escrito a un gobierno supuestamente central qué tipo de ley están intentando pasar por el Congreso de los Diputados. Todo eso ya hemos pasado de estar en segunda división a estar en los últimos de la cola en el respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes. Y todo esto bien condimentado con una intervención en la clausura, en las conclusiones de la presidencia rotatoria española del señor Sánchez en el Parlamento Europeo, que fue con dos bidones de gasolina, los echó sobre el Parlamento. De hecho, interpeló de manera muy mal educada al líder del Partido Popular, que es subsocio de coalición, y echó una cerilla. Entonces, esto lo que no tiene es un pase. Y por supuesto que la Comisión tiene que intervenir e intervendrá. Ya tenemos las preguntas, pero lo que tiene que entender la gente es que la ley de amnistía o una ley o un gobierno no es que la Comisión pueda pararlo, no va a entrar aquí a parar nada. Lo que hace la Comisión es intentar monitorizar y si hay algo que contravenga a los tratados europeos, ahí sí hay mecanismos. Entonces hay que esperar a que la ley pase y ver qué pasa. Porque todavía tiene que haber debate parlamentario, tiene que pasar por el Senado, tiene que haber enmiendas. ¿Y qué mecanismo sería el más eficiente, según usted? No es eficiente, es que están muy tasados. El primer mecanismo es llamar a consultas al ministro de Justicia. Check. Ya ha pasado. El segundo es, si hay dudas, presentarlas por escrito. Lo que hace esto ya una interlocución oficial. También ha sucedido. El tercero es que haya presión política. Un debate en el Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho. Solo cuatro países en la historia de la Unión lo han tenido. También ha sucedido. El siguiente es ver qué ley sucede. Si la ley contraviene o la Comisión del Parlamento tenemos dudas de que contravenga los tratados europeos, nosotros lo que podemos iniciar es un procedimiento de infracción. Es decir, llevarlo a tribunales. ¿Y a qué tribunal se lleva? Al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo. Y que ellos nos digan si realmente contraviene. Tribunal, por cierto, al que yo voy a estar este viernes, donde me voy a reunir con el presidente él mismo, porque yo me reúno con él todos los semestres. ¿Y cuál es el tema que trato con él siempre? Saludé el Estado de Derecho y situaciones que tengamos en países miembros. Sí, usted sí saludara a Puigdemont cuando le ven el ascensor en las escaleras. Le he visto en una entrevista que decía que no le saludaba. Bueno... Que no se saludaba. No nos saludábamos. No es que tampoco tengo un interés especial en esa persona más que venga a España y responda ante la ley. ¿Qué imagen tiene Puigdemont en el Parlamento? Pues mira, hasta el 23 de julio de este año, el de un paria. El de una persona que se sentaba en la última bancada de un parlamento de 701 diputados. El de un diputado que no tenía grupo parlamentario. O sea, es decir, ni siquiera allí no tenemos grupo mixto. Están los no inscritos, que eso detienes a diputados curiosos, a restos, no son ni 70 y nadie le quiere en su familia política. ¿Por qué? Porque obviamente los que estamos allí hemos explicado qué ha hecho este señor y qué representa. Era realmente un paria. Y ahora de repente es una persona que va por el Parlamento Europeo levitando y que fue el único eurodiputado que el presidente de España en su intervención en el Parlamento mencionó por nombre de pedidos. Usted, como decía antes, es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el Parlamento Europeo. ¿Puede España también perder fondos o que se congelen si se aprueba esta ley de amnistía? Y yo no sé también si finalmente no se consigue renovar el Consejo General del Poder Judicial, que también es otra patata caliente que tiene el señor... Bueno, de momento puede que perdamos fondos porque no se va a aprobar el decreto de emergencia. Entonces ahí ya perderíamos fondos europeos. Pero sobre las violaciones al Estado de Derecho, estamos en un momento incipiente para que nos pongamos en contexto. Desde que hubo el primer debate sobre Estado de Derecho y la primera llamada de atención de la Comisión al gobierno polaco en 2017, hasta que se le congelaron los fondos, pasaron cuatro años. O sea, ¿qué pasa? Que era la primera vez que sucedía. Ahora, ¿por qué es mucho más rápido? Porque ya lo hemos vivido y ya sabemos cómo se hace. En el caso de que si llevamos a los tribunales al gobierno de España por la ley de amnistía, y los tribunales europeos dicen efectivamente que contravienen los tratados, y se le exige al gobierno que esa ley la tiene que cambiar, y no la cambia, ahí sí que ya lo que se podría activar es el mecanismo de condicionalidad, y estoy hablando muy técnico, ya lo siento, y ahí sí que existe la posibilidad de congelar fondos. ¿Usted le diría al Partido Popular que apoyara ese decreto vinculado a esos 10.000 millones de euros de fondos europeos para no perderlo? Yo creo que lo que hay que hacer ahora, y es una emergencia nacional, es sacar al señor Sánchez de la Moncloa. Y entonces todo lo que ayude a sacar a ese señor de la Moncloa, cuanto antes, antes de que ya nos pongan el vagón de cola del todo de la Unión Europea, y tengamos una legislatura totalmente inerte, porque es lo que estamos viendo, cada voto va a ser un voto que va a ser un desastre y un ridículo, lo que hay que intentar es que cuanto antes vayamos a las urnas. Entonces yo, al Partido Popular, yo lo que le diría es que esto no lo tiene que apoyar en absoluto. ¿Qué preocupación real hay en la Unión Europea sobre la no renovación del Consejo General de Poder Judicial y ese encallamiento que hay entre Partido Popular y Partido Socialista? Bueno, hay una preocupación que incluso antes de lo que ha pasado ahora con la ley de amnistía, el comisario de justicia vino dos veces a España. De hecho, la última yo la acompañé, me pidió que no acompañase, fue en noviembre y diciembre. Pero parece a veces que no queda nada. Decía antes el señor Jauregui que la Unión Europea tiene demasiada paciencia a veces con ciertos asuntos. Pero porque los mecanismos que hay son los que hay. Perdón, al final los mecanismos que tenemos son complicados. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber equilibrio de poderes. Hay que entender que el señor Sánchez era el líder con el señor Costa más reputado de la familia socialista y que tenía prestigio en la Unión Europea hasta el 23 de julio. A partir de ahí, la verdad es que es increíble la velocidad a la que lo está perdiendo. Pero tenía prestigio. Y el Consejo General de Poder Judicial no es una cosa solo del Partido Socialista, también es una cosa del Partido Popular. Entonces, la Comisión Europea lo que tiene es que facilitar para que esto suceda y decir, si ustedes no consiguen hacer eso, vamos a tener que empezar a tomar más medidas. Pero poco más pueden hacer. ¿Qué se puede hacer con más cosas? Porque ahí al final es un bloqueo entre dos partidos. No es que haya una intención clara de un partido de contravenir directamente los tratados como si es con la amnistía. Entonces, no existe tampoco tanto margen de maniobra. Hay que entender que la Comisión Europea tampoco puede imponer decisiones. Pero lo que tiene que hacer es facilitar, monitorizar y, si contravienen elementos vitales de lo que nos una a todos como europeos, Estado de Derecho, Separación de Poderes, ahí ya sí que tienen mecanismos, como he dicho antes, infracción o condicionalidad para empezar a ponérselo difícil. ¿Y no ha conseguido el señor Sánchez contrarrestar esa pérdida de prestigio a la que usted hace alusión durante la presidencia española de la Unión Europea que acabamos de perder o de celerar? Al revés, al revés. Después del 23 de julio ha sido, para empezar, que convocase elecciones ya... Este semestre era fundamental porque era el último semestre viable de la legislatura para sacar todos los grandes paquetes legislativos. El señor Sánchez lo que ha hecho es utilizarlo políticamente. ¿Usted cómo se sentiría si usted representa un país y le viene la presidencia al Consejo y le dice, no, tengo que meter mis lenguas cooficiales? Y si no meto las lenguas cooficiales, lo que a usted le interesa es no lo meto yo en la agenda. Es que el señor Álvarez ha amenazado a otros países con no meter elementos en la agenda tan importantes, por ejemplo, como Schengen para Rumanía y Bulgaria, si no la apoyaban con las lenguas cooficiales. O sea, el capital político que tú pierdes en ese tipo de actitud es una barbaridad. Luego, el tema de la amnistía, todo el mundo sabe en Bruselas que es por siete votos. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que todo el poder judicial en España está en contra. Todo el mundo sabe que la sociedad civil en España, desde catedráticos, colegios de inspectores de Hacienda, colegios de inspectores de trabajo, todos están en colegios de abogados porque las cartas, las misivas, la presión que la sociedad civil ha creado, que por cierto nosotros nos dedicamos a traducirlas enteras y mandárselas a la comisión en un paquete en diciembre, la comisión es consciente de esto y el Parlamento Europeo es consciente. Y los socios de Sánchez, los socialistas europeos, también son conscientes. Esto va a envejecer terrible para ellos, porque además hay que entender que ahora tenemos cuatro meses de tramitación de la ley. En cuanto la ley exista, empieza la maquinaria europea, que veremos hasta dónde llega dependiendo del texto de la ley, pero lo que va a haber es un choque institucional entre la justicia y el Ejecutivo sin precedentes en la historia de España. Vamos a tener magistrados del Supremo abiertamente yendo en contra del Ejecutivo y viceversa. O sea, el lofer, el que haya habido, y ya termino, diputados como la señora Nogueras, la portavoz de Junts en el Parlamento Europeo, o el señor Tommy Comín en el Parlamento Español, o el señor Tommy Comín en el Parlamento Europeo, señalando jueces con hombres y apellidos, eso es una gravedad extrema. Y eso en Europa lo saben. Y esto, es cierto que la solución no es inmediata, pero esto va a envejecer terriblemente mal para el señor Sánchez. Voy a dar paso a los periodistas que os acompañan, pero estoy haciendo memoria, creo que no me ha contestado realmente sobre su futuro político, cuál va a ser, si va a estar en Ciudadanos, en las elecciones europeas, si no le hace Remirgos a poder irse al Partido Popular, si quiere seguir en su carrera política, ascendente además... Vuelvo a insistir, nosotros, Ciudadanos, vamos a estar presentes en las elecciones europeas. Ya, pero yo lo pongo a usted, a usted. Ya, pero es que yo, como secretario general de un partido, no puedo hablar de mí. Tengo que hablar del partido en el que ahora te ostento esa secretaria general. Y luego, si fuese Ciudadanos a las elecciones, como Ciudadanos, y al final decidimos, porque lo que no está decidido es el formato, pues habrá unas primarias, y tendrá que haber unas primarias de quién quiere encabezar. Y también le aviso, la política yo la entiendo como un paso que no tiene que ser largo. Yo me vuelvo al sector privado y tan ricamente.